El entrenador más influyente de este mundial no está en Rusia. Nueve futbolistas del Tottenham Spurs jugarán las semifinales y uno más, Walker, ha sido entrenado por su manager, Mauricio Pochettino, desde Harry Kane a Hugo Lloris, dos capitanes que podrían encontrarse en la gran final, a Zertonghen y Tripier la impronta que ha dejado el argentino es no solo física sino de compresión del juego. Están todos bien porque su cuerpo técnico, con Jesús Pérez como mano derecha, Tony Jiménez y Miguel D'Agostino, les ha convencido que el éxito consiste en seguir lo más a rajatabla posible el proceso que les mejora como futbolistas. Pochettino trajo al fútbol inglés varias novedades que ya empezó a picar al Southampton, donde llegó en enero de 2013. Fue el primero en advertir que el futbolista inglés tenía la suficiente capacidad mental, técnica y física para jugar más, para dominar la posesión, para salir desde atrás, para aplicar intensidad todo el encuentro, hacía falta darle la confianza. Además contagió a sus grupos una determinante mentalidad colectiva e introdujo la presión alta que a menudo aplica Geriz Soutoate, que ha reconocido su importancia para el éxito de la selección inglesa. Mauricio es el arma secreta de nuestro equipo, ha comentado el preparador. Cambió a Harry Kane. Su influencia en el fútbol inglés ha sido reconocida también por el entrenador del City, The Guardiola, Soutoate ha visitado la ciudad deportiva del Tottenham al menos en dos ocasiones. Con Pochettino habla de futbolistas, pero desde que éste llegó al Southampton se ha empapado, a través de jugadores que tuvo en la sub-21 el primer equipo, de la metodología de Mauricio desde que llegó a Inglaterra. La defensa de tres es una mezcla de la del italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, y de la del Tottenham. La combinación de Leal y Kane es crucial en el ataque inglés y las bandas tienen también influencia del argentino, Trippier, Rossi y Walker.